¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El próximo sábado 3 de agosto os esperamos en Novales, Cantabria, en la fiesta de los limones solidarios para recaudar dinero para la gente en exclusión social. Esperamos que haga buen tiempo y que no tengáis ahí en el norte tanto calor como tenemos aquí en Madrid. ¡Un abrazo!